Mucho más amor Hay esperanza por un mejor mañana De que podamos todos juntos construir No hay nada imposible si existen las ganas Para brindarles cada día un poco más Y así ayudarlos a sus metas alcanzar Sus sueños pueden convertirse en realidad Mucho más amor para que brille la esperanza Y que al despertar reine la paz cada mañana Mucho más amor para que nunca sientan miedo Mucho más amor, mucho más azul Mucho más amor para que reine la alegría Y que haya una sonrisa en sus caritas cada día Mucho más amor para el futuro sin tropiezos Mucho más amor, mucho más azul Es que con amor todo es posible Mira que el futuro pertenece a los niños Vamos a cuidarlos y ayudarlos a la andar No hay nada imposible si existen las ganas Para brindarles cada día un poco más Y así ayudarlos a sus metas alcanzar Sus sueños pueden convertirse en realidad Mucho más amor para que brille la esperanza Y que al despertar reine la paz cada mañana Mucho más amor para que nunca sientan miedo Mucho más amor, mucho más azul Mucho más amor para que reine la alegría Y que haya una sonrisa en sus caritas cada día Mucho más amor para el futuro sin tropiezos Mucho más amor, mucho más azul Mucho más amor Mucho más amor Mucho más azul Mucho más azul